Ayer fue el panel de Transformers con Tew, el Mark, el Ben y Evan. Así que hablemos de eso primero, se reveló un póster dándonos spoiler de las próximas figuras. Magmatron Commander y el Tidalway Titan que parece se combinara con Megatron. El gimmick serán los Rock Papus inspirados en los Rock Lords de los Gobots y los Roca Causas de Daida en Headmasters. Tenemos a Boulder Crash Clase Core. También se anunció a Megatron de Energon todo chiquito y bonito y al Tasman y aquí de Visuars 2. En Clase Deluxe X tenemos a Magneos, a Bumblebee Animater, a Chaser de Resquebots que está muy bien, y a Windblade y Ververse al menos es mejor que sus anteriores figuras pinches cagatotas en clase. Voyager tenemos a Optimus Prime Animater que es belicísimo. Esta cosa está tan bien hecha que ya se agotó y al esperado Tundetron Piratón de Prime. Tiene un modo bestia increíble y su patita toda chiquita es la mejor figura de Prime cuando ni siquiera salió en la serie XDXDXD en Clase Leader. Tenemos otro reempaque del láser Optimus Prime y también está el esperado Tigre Halcón bien hecho sólidamente sólido. Y por último revelaron al ganador del salón de la fama de presentado por Takio Ejima. Ganó el tiburón Zinujalhai en figura, ganó el Optimus Prime de Armada bien merecido. Supuesto mejor figura de Legaki.